Dime por qué el cielo azul es y amarillo es en mi memoria Día a día el azul que arde es el que siempre nos va a dar esa paz ¿Qué nos vuelve a recordar? Si el color azul y amarillo se unen, crean un verde que mantienen en alto todos nuestros sueños Pero mi sangre dejaré caer en el acero que aquí se forjó La formularé, la dibujaré, floreciendo todo hoy En este mundo donde no hay reglas, yo buscaré esa solución Pues la vida hay que recuperar, de alguna forma lo alcanzaremos Empezaremos otra vez, pues mis impulsos me guiarán Mi existir elemental es su color Debes olvidar todo ese ayer, ese camino lo completaré No dejaremos que la oscuridad en nuestra mente vuelva a entrar Y aunque dará, seguiré esa gran oportunidad Pintaré ese grande eslander Que nos dará color